De fin del cuello lo trae, no me lo miran, se empiezan a panicar No sea por mi ropa no la miro mal, contra clandestina me gusta portar Me visto diferente a los demás, no la hagas de pedo que aquí voy a estar Con tu amor en una su residencial y ya decide dónde quiere estar Está bien puesta para el del madre, lo que no sabe, peor tantito esté conmigo Junta el requisito Todo el grupo se prende, peor tantito, pozo de música Este menta trae, ahora de lo nuevo le gusta portar Putazo si no se quiera ya pasar, que la meta aquí lo podemos topar Le quede claro, armada sin más, ropa bien tumbado de lo que hay Ahora bien pesado, me espilo y ya, gorrita placosa y si mañana Siempre aquí le damos pero saludar Para pegarle ya bien macizo, siempre una marca donde yo piso Estoy con tu morra, donde llego el aviso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!